¿Cómo tú lo evalúas en estos últimos años? No, la Fiscalía ha dado informes que dan cuenta de distintos esfuerzos. Puebla tiene un buen número de desaparecidos, pero también tiene un buen número de personas encontradas, y eso lo tendríamos que destacar. Pero sin duda la desaparición es una de las peores atrocidades modernas en nuestro México, y las acciones tanto a nivel federal como estatal aún son insuficientes. Se tienen que seguir consolidando las políticas públicas. ¿Es necesario otorgarles protección a las madres que están buscando? Eso se tendría que evaluar en función del caso concreto, si se tienen que poner medidas de seguridad y de prevención. El llamado es a que se esclarezca, que haya verdad y justicia, y que no haya impunidad. Ese es nuestro llamado y toda nuestra solidaridad.